Puedes vivir sin pasado ni el futuro, está muy claro Puedes vivir sin pasado ni el futuro, está muy claro Puedes vivir sin tristeza ni la alegría se presta Puedes vivir sin cabeza ni el apoyo que te la sostenga Puedes vivir sin la tormenta y sin el viento que la despeja Puedes vivir sin orejas ni ganas de escuchar a esa comadeja Puedes vivir sin oxígeno ni aliento que se corta por las malas experiencias Puedes vivir sin tu camino ni dirección ni destino Puedes vivir sin tu sexto sentido y el peregrino se pierde en el camino Puedes vivir sin arte porque el Estado ni lo dona ni lo comparte Puedes vivir sin aliento porque yo me quedo dentro Puedes vivir como una pendeja sin futuro, sin existencia Puedes vivir sin esperanza ni el futuro, está muy claro Puedes vivir sin pasado ni el futuro, está muy claro Puedes vivir sin lujo, hasta ahí Puedes vivir sin pasado ni el futuro, está muy claro Puedes vivir sin pasado ni el futuro, está muy claro Serás capaz Puedes vivir